El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Este personaje célebre de la obra de Miguel de Cervantes En un momento le decía a Sancho, oh Sancho, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas Por eso nosotros solamente aquí hablamos de datos y cuando opinamos, tratamos de opinar en función de los datos que presentamos Pero también, el libro cristiano, la Biblia, en Marcos 4.22, pero también en Lucas 8.17 y también en Mateo 10.26 Dice que no hay nada oculto, que no llega a saberse ni nada que esté oscuro, que no llegue a estar sobre la luz Porque el tiempo, ya lo decía Don Quijote, es el mejor descubridor de todas las cosas De manera que lo que yo pueda decir aquí o lo que usted pueda pensar, eso está al tiempo Y el tiempo le da la razón o la quita Dicho esto, quiero iniciar mi comentario con la parte de criticando la posición que ha asumido el periodista Martín Esposo, Julio Martín Esposo Que desde hace unos días viene barriendo con todas las encuestas Ha dicho, incluyendo lo que desde mi punto de vista son barbaridades de las personas que dirigen las encuestas Y yo considero, desde mi punto de vista, que es una actitud, aunque es su derecho Pero es un tanto irresponsable, tú acabar con una encuesta que no te está dando un resultado favorable Deja que el tiempo pase Y si el 5, esos resultados no son lo que dicen las encuestas, entonces tú sí atacas Pero, supón tú que la Greenberg, la Marpen y la Gallup den los números que están arrojando La Gallup que dice que Abinader tiene un 53 La Greenberg que dice que tiene un 56 Hay que esperar la Marpen que sale, creo que mañana o el viernes Y otra que va a salir del listing diario, que no sabíamos que hacía encuesta, pero que también va a salir Si esos datos ellos lo arrojan y el día 5 resultan esos datos, ¿qué tú vas a decir? Pero, veo que se ensañó contra Bernardo Vega Lo mismo que hicieron los perremeistas, que se ensañaron contra Bernardo Vega cuando no le dieron los resultados Pero que posiblemente si le dan positivo ahora, ya la van a defender Pero, es una actitud bastante irresponsable desde mi punto de vista Que Julio Martínez Pozo esté acabando con la moral de estas personas En función de que los resultados de las encuestas no le están dando favorable a sus intereses Yo considero que él debería esperar que el tiempo pase Para luego entonces opinar al respecto o atacar Pero caramba, no se puede llegar a tanto la política, no nos puede ensuciar tanto Cambiando radicalmente de tema, quiero tratar aquí, caramba, esto me está fallando El tema de lo que tiene que ver con el reinicio del año escolar Se ha dicho, ¿verdad? Hoy creo que hay una reunión a las 10 de la mañana Del Consejo Nacional de Educación Donde se van a tratar los puntos de cómo reiniciaría el año escolar Yo les voy a hacer una advertencia desde ahora Yo les voy a hacer una advertencia desde ahora No inventen con eso No hay forma, no hay forma en este año de que se inicie el año escolar ¿Por qué? Porque los que van ahí son niños Se ha planteado incluso dividir en dos tandas Una en la mañana, otra en la tarde Incluso también dividirlo de manera semipresencial Que el que vaya a la escuela hoy, mañana no vaya y mañana va otro grupo Es un error Lo que deberíamos hacer, y atención ADP Y Ministerio de Educación Es posponerlo todo Hasta el próximo año Todo el mundo está paralizado ¿Por qué no podemos paralizar el proceso de educación? Me refiero a la educación académica Porque tú puedes seguir educando a través de la internet Hay muchísimas fuentes Pero lo que tiene que ver con la educación académica Deberíamos paralizarla, posponerla ¿Qué vamos a perder? Seis meses Y en seis meses arrancamos Pero debemos arrancar con seguridad No puede ser No puede ser Que estén llamando a los niños A que vayan a una escuela a juntarse con niños Independientemente de que salió un estudio ayer Van a poner a la gente loca con todo esto De que primero se dijo que los niños son los más propagadores Ustedes han visto esos anuncios, ¿verdad? Que los niños son los más propagadores Pero ahora resulta que un estudio dice que no Que no son propagadores ¿Por qué vaina es esta? Van a poner a la gente loca Un niño Que haya sido infectado con COVID Va y abraza a otro niño ¿Y cómo tú le dices que no lo abracen? ¿Cómo tú obligas a un niño de cinco o seis años A ponerse una mascarilla? ¿Cómo tú lo obligas a estar Cuatro o cinco horas con una mascarilla en un curso? Entonces Dejémonos De protagonismo Y vamos a posponer eso Esa es la propuesta que yo hago Ustedes hagan lo que quieran La propuesta que yo hago es Que el año escolar no debe iniciar No es que si va un 50% hoy Y otro 50% mañana Como quiera hay contacto Y los niños no tienen la conciencia que tenemos nosotros Le voy a poner un ejemplo Yo estoy inscrito en una maestría en Santo Domingo Adivinen qué Esa maestría no ha iniciado ¿Por qué? Por el COVID Existen las condiciones Para que nosotros por ejemplo Podamos participar de esa maestría Si hay por ejemplo Distanciamiento social Claro que sí ¿Pero por qué? Porque somos adultos Y nosotros vamos a andar con alcohol Vamos a saber comportarnos Vamos a tener mascarilla Tenemos la facilidad de tener mascarilla ¿Verdad? Porque somos adultos Pero un niño de ocho años ¿Qué entiende? Un niño de seis años ¿Qué entiende? Tú lo vas a obligar A que no abrace a los otros A que se esté constantemente lavando las manos A que no se lleve la mano a los ojos A que no se entre la mano a la boca Sin lavársela Es imposible Y tenemos que entender eso Así que un llamado A las autoridades de ADP A las autoridades de educación Al gobierno central No quieran forzar con eso Vamos a posponer el año escolar Para enero del año que viene O para cuando sea Pero este año No existen las condiciones Vayan a ver A Corea del Sur Que abrió Un paquete de escuelas Y luego tuvo que cerrarla Porque hubo un rebrote Vayan a China Que se abrieron unas escuelas Y hubo que cerrarla Porque hubo rebrotes Porque los niños No tienen control Como lo tenemos nosotros Mira como estamos nosotros aquí Pónganme el amplio muchachos Miren el distanciamiento Que tenemos aquí Yo no toco Israel pongan el amplio El amplio El máster El botoncito Ahí El botoncito Para ponchar el amplio Estamos todos aquí Miren el distanciamiento Yo no toco a Carolina Ni a Fulvio Ni a Francis Pero un niño Como tú le dices No abre esa tomiguita Como tú le dices Mantente con una mascarilla Todo el tiempo No Entonces Mis hijos Yo tengo la duda De si lo mando Y nadie me puede obligar A mandarlo ¿Saben por qué? Porque la salud está primero Entonces Mi propuesta Atención a autoridades de salud Atención a ADP Dejemos el fanatismo Vamos a posponer eso Que nada se va a perder Porque total El mundo está paralizado Todo está paralizado Vamos a posponer El inicio del año escolar Para cuando las condiciones Estén dadas Cuando ya la gente Ya ha aprendido más Cuando ya tengamos Una posible vacuna Para poder responder rápido Y evitemos Poner a nuestros niños En riesgo De infeitarse del COVID Y de que ellos mismos Lo propaguen En los colegios Y en las escuelas Y que esa propagación Llega a las casas Y entonces tengamos Más muertos Tengamos que comenzar A ver fosas comunes Para enterrar a nuestra gente Esa es nuestra propuesta El año escolar No debe iniciar Hasta que las condiciones Estén dadas ¿Y cuándo se van a dar las condiciones? A partir del año Que viene Muy bien Muchísimas gracias Vamos entonces En este momento A leer algunos Whatsapp De los años